Mayores oportunidades. El gobernador del estado, Tony Gally, y su esposa, Dinora López de Gally, inauguran la tercera casa de jóvenes en progreso en Cholula, con un modelo de atención único en el país para prevenir problemas de adicciones, violencia, así como embarazos a temprana edad. Que esta obra es para ustedes. Disfrútenla, cuídenla y aprovechen todos los beneficios que les traemos. Porque en Puebla queremos a nuestra niñez y a nuestra juventud. Este centro tuvo una inversión superior a los 12 millones de pesos y beneficiará a 56 mil jóvenes hasta de 29 años de edad. Ahí se ofrecen por lo menos sin actividades gratuitas de salud, educación y empleo. Veanla, siéntanla, pálpenla, es de ustedes, es parte de su hogar. Aquí podrán venir cuantas veces quieran y sea necesario a prepararse. Convencido de que este nuevo y moderno espacio, junto con los programas permanentes del gobierno, del estado y del municipio, se convertirá pronto en un referente de atención y generación de oportunidades para la juventud del estado. El Procurador de la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional, Luis Enrique Guerra, comenta que este modelo puede ser replicado a nivel nacional, siendo Zacatecas el primer estado interesado. Estoy seguro que se compartirá y hará eco en todos los estados de la República, porque eso es lo que tenemos que hacer por nuestros jóvenes, darles espacios en donde se expresen, en donde se desarrollen. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.